A nadie pido que crea todo lo que digo, no soy un oráculo Soy una pieza de muchas que juntas componen todo el espectáculo Nunca aspire a que despilen por todas las líneas de mi pensamiento Ojalá que te construyas en tus experiencias y tus sentimientos No compro el pan que me llevo a la boca con esto que creo mi vergüenza Amo el sinfín de saberes entrando y saliéndome de la cabeza Lucho con todas mis fuerzas para que no crezca mi lado ladino Cagando pa' que una tormenta vaya acompañándote por el camino Hay quien tiene enemigos que derrotar, puentes que levantar, cuerpos que curar Pues yo tengo, yo tengo el papel en blanco Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi asello, papel en blanco Nadie me hirió tan profundo que tras dos canciones no haya perdonado Ya no proclamo ser nada que haga un par de años no haya practicado Cada regalo que me ha hecho la vida venía dentro de un problema Pades y patadas que honran y loas que a veces queman La soledad me acompaña pero entre proyectos casi nunca crecen Pegamento de las almas, los comunes intereses Nunca le he pedido a Dios pues nos dio bastante si es que me está oyendo Solo le pido a la muerte permita acabar el concierto Hay quien tiene horizontes que explorar, tesoros que encontrar, tierras que sembrar Pues yo tengo, yo tengo el papel en blanco Donde me invento, me borro, me vuelvo a tachar, me compongo, desarmo y me vuelvo a armar Mi amuleto, mi credo, mi reto, mi acecho, papel en blanco Papel en blanco Subtitulado por Jnkoil